¡Hola, chicas! Sí, miren, su cadenita de Mía. Hola, chicas, y bienvenidas a un vlogguesito más. Espero que estén muy bien, otras estamos muy bien, los zapatos de Mía. Y bueno, les contamos que ahorita nos estamos aquí arreglando. Rodrigo se está terminando de arreglar porque hoy cumplimos tres... Hoy no, mañana cumplimos tres años de habernos casado por el civil. Y lo vamos a ir a festejar en familia, ¿verdad, Mía? Lo vamos a ir a festejar, Rodrigo, Mía y yo. Bueno, chicas, y como les decía antes de que se acabara la batería, que sí, que vamos a ir a comer a un restaurante japonés. Ya está poniéndose los zapatos, Rodrigo. Vamos a ir a comer a un restaurante japonés, de esos que te cocinan ahí enfrente. Y yo le dije, Rodrigo, llévame a un lugar que te cocinan ahí enfrente. Y me dice, te voy a llevar a Subway. No es cierto. Y estamos muy contentas. Nosotros, miren, traemos la misma pintura de labios. Enseña la pintura de labios a las muchachas. Ahí. Y dejó que le hiciera un peinadito. Miren su pelo. No te lo quites. Miren, dejó que le hiciera una trencita porque a ella no le gusta. Dejó que le hiciera una trencita porque a ella no le gusta que le haga trencitas ni nada. Ella es feliz con sus dos colitas y su colita de lado. Ese es su peinado favorito de mía. Yo, chicas, yo peleo que quiero usar los otros peinaditos y la niña no. Así que hoy me hizo feliz y dejó que le hiciera la trenza. ¿Verdad, mía? Así diciéndole, por favor, por favor, y se dejó. Y este, y sí. Bueno, ya ahorita nos vamos a bajar porque también el día no se es ni tan bueno que digamos está lloviendo. Y así que para no mojar la cámara, ya en el carro ya hablamos, ¿ok? Así que nos vemos en unos minutitos. Ya salimos. Tíralo a las chicas, mía. Hola, amor. Hola. El festejado, el festejado. Bueno, yo también soy la festejada, no la macete. Yo también soy la festejada. Este, ahorita vamos a echar gasolina, creo. Vamos a echar gasolina, amor. Y ya después ya nos vamos para el sabate porque la reservación la tenemos a las cinco y media. Son las cinco. O sea que tenemos buen tiempo para llegar y hacer todo. Y este, y como les digo, el día está súper feo, mía. Déjenles enseñar. Todo el día ha estado lloviendo, 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 lloviendo. Déjenles, les voy a enseñar. Miren, chicas. Bien como está todo. Bien húmedo. Mía viendo a su papá. Rodrigo ya está echando gasolina. ¿Lista? ¿Lista para ir a comer? ¿Lista, mami? Y miren, traigo esta cadenita. Traigo esta cadenita. Traigo esta otra cadenita que me regaló mi suegra. Siento que se ve bonito los dos juntos. Siento que se ve bonito. Y ando entre vestida, pero también lo hice como algo informal. Porque como ves, entre semana, mi pelo me lo dejé natural. Más me eché gel. Y ya no me eché spray. Porque en el video anterior me hice una cola y en las puntas me eché spray para que no se me esponjara. Y se me veía el pelo como muerto. Y después cuando estaba meditando, digo, pero ¿por qué mi pelo se ve así si no tengo el pelo así? Pero sí. Nada más me eché gel. Y ya fue todo lo que hice. Y mi maquillaje, miren, les dejo. Les enseño mi maquillaje. No sé si se ve bien aquí por la luz. Pero me gustó. Y ahorita les enseño el outfit. Es algo muy sencillo. Y miren, vaya. ¿Lista, mami? Pues sí, chicas. Y ahorita que lleguemos allá, les vamos a enseñar. Mía, ¿lista? A tu coño. ¿Qué vas a ordenar, mami? A ver, ¿qué vas a pedir? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Sí. 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 ¿Te gusta? Sí. Sí. ¿Quieres comer arroz? No. No. ¿Es sweet tea? Yo no estoy. ¿Sweet tea? ¿Sweet tea? Sí. OK. La primera entrada, una sopita. ¿Lista? No. 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Todo, 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 tendidas a platicar y a chismear. Así que ustedes déjenmelo saber, ¿ok? Pero bueno, chicas, yo ya me despido aquí. Ya me voy a ir a despintarme. A meter a mí, a bañar, a todo, todo lo que tengo que hacer para irnos a dormir. Así que, chicas, las quiero mucho. Les mando muchos besitos y gracias por vernos. Diles adiós a las chicas. ¡Adiós! ¡Adiós! Así que nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!